Pues háganle como quieran los dos, pero yo ya sé cuál es la selección para Catán. Ah, perfecto, doctor. ¿Nos la puede decir? Mi selección es una pantalla de 85 pulgadas, barra de sonido, surround, envolvente y el sillón más cómodo del mundo mundial. Mi mejor selección está en Liverpool. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Pues háganle como quieran los dos, pero yo ya sé cuál es la selección para Catán. Ah, perfecto, doctor. ¿Nos la puede decir? Mi selección es una pantalla de 85 pulgadas, barra de sonido, surround, envolvente y el sillón más cómodo del mundo mundial. Mi mejor selección está en Liverpool. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.